¡Suscríbete! ¿No tienes pitidos en los oídos ni nada de eso? Yo estoy hablando por hablar Porque supongo que te estarás comunicando conmigo Pero en realidad ahora mismo estoy en plan Solo escucha No llegas a entender nada Bueno, nos encontramos aquí en un video de Ecuador Después de un par de semanitas descansando del minijuego Estamos aquí de vuelta en el mapa de este aparte Vamos a hacer la táctica invertida ¿Qué es eso de la táctica invertida? Vamos a hacer una cosa muy troll Y es que vamos a intentar pillar primero Los materiales y luego nos vamos a equipar ¿Por qué? Porque aquí la gente al principio Pues se suele poner todo full cuero Con la espada de piedra y tal y cual Pues no, nosotros vamos a ir al medio tal cual Poniendo bloques simplemente Vamos a pillar todos los diamantes y luego nos vamos a chetar Con lo cual, pues bueno, vamos a ir todo topado Y vamos a ir isla por isla Dime, ¿qué me quieres decir? Me suicido, así recupero los mulitos Y encima con el iron que me dan me puedo sacar comida Yo me voy a sacar un poquito de comida también Ya que estoy, porque es que me hace falta O sea, mismo no tengo nada de comida ¿Ya tenéis el puente hecho hasta arriba o todavía no está terminado? No, hasta arriba no, está hecho hasta la primera base Pero aquí tengo hierro para hacerlo hasta arriba ya Vale, vale, vale Pues con lo cual voy a ir rápidamente aquí a lo que sería la máquina de hierro Voy a hacerme un par de bloques también por si las moscas O comida, no, voy a hacerme más comida Y vamos a ir a pillar un poquito de diamantes y de oro también Vale, a ver, entonces me hago aquí, yo que sé Pues mira, me hago un filete de esto Y luego un par de bloques por si hace falta Y ya está Oh, me han dado una pechera de cuero, gracias Pues mira, tengo una pechera de cuero de gratis Nos han roto Nos han roto el huevo por arriba O sea, que esto, tú, a tu casa No, no, ahora ya está De la isla al lado han venido directamente a por nosotros Bueno, espérate, no pasa nada, voy a por ellos Voy a por ellos y les rompo el huevo, eh No te preocupes Encima fue un hombre solo El alpai ese que tiene 600 de piña encima, ¿sabes? Pero bueno, hago la venganza, Manu, eh Tú tranquilo Confío en ti, Meiniga Voy a por ellos Voy a por ellos Si era solo un hombre, ¿sabes? Uno Ha venido uno nada más a rompernos el huevo, tío Tío, pero fue el hombre que lo cambió todo Sí, fue el hombre que El hombre que hizo historia El hombre que encendió la mecha La mecha de nuestros corazones Y ahora, vamos a poner todo loco Venga, rompa el huevo con la mano Venga, ¿quién viene ahora a pelear conmigo, eh? Que los reviento a todos, eh Que estoy muy loco, eh Que no tengo huevo, pero me da igual, eh Que estoy muy colgado, eh ¿Sabes a qué me acabas de recordar haciendo ese tono a Charlie? Porque esa es la voz que pone cuando haces a Charlie, tío Vale, perfecto Ya, ya, que estoy muy loco, eh Cuidado conmigo Vale, acabo de matar a uno, eh ¿Quién más viene a por mí, eh? Que le reviento, eh Vale, a ver No tengo una armadura, pero me la juego, tío Con una espada de madera, o sea, tal cual Vale, eh, está yendo para allá otra vez, eh Cuidado, cuidado Este hombre no tiene Dime que no tiene espada No tiene espada, no tiene espada Ha pringado Vale, eh Quedan dos gringos vivos Mira, aquí hay uno Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Oh, ya está Manu, queda uno y está en nuestra isla, ¿vale? El que nos rompió el huevo ¿Ok? ¿Lo puedes matar? Lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale, mátalo, mátalo Yo de mientras ya Aquí ya me voy a equipar, tío La táctica inversa me da a mí que Que no ha funcionado esta partida, eh He tenido que variar un poco Pero bueno Podemos ganar la partida igualmente, eh Voy a hacerme aquí los pantalones Que también me faltaban, el casco Y ahora voy a hacerme pues un poquito de bloque Comida Y vamos al medio, eh, tal cual A ver, el pico también por aquí Y ya está Bueno, Manu Hemos cambiado lo que es la estrategia Pero creo que podemos ganar la partida igualmente, eh ¿Tú cómo lo ves? ¿Confías en el equipo o no confías? Yo confío en ti Yo te veo muy motivado en esto O sea, te veo con exceso de motivación Y de suave, o sea, que confío en ti Es que el tío ese nos ha fatigado la estrategia, tío Yo quería ir al medio Y el tío ha venido aquí a rompernos el huevo Y nos mata a todos ¿Ven a esta isla? ¿Dónde estás? En la isla de los verdes Estoy haciendo el puente ya Y voy para allá, eh El tío verde no lo habéis visto todavía Eso que es ahí O sea, es un cacho de poblado, tío Estoy viendo un cultivo de esos de los poblados Ahí en medio del boi ¿Sabes lo que te digo? No entiendo, tío Creo que el verde está por aquí escondido, eh Estoy bajando, estoy bajando El verde está en nuestra isla, en la mano escondida, eh No, no, se ha ido al centro de nuestra isla Pilla eso de ahí, del suelo Vale, Dios Dame lo tuyo Dios, gracias Manu, te quiero Espérate, no, no, espérate En esta noche tan fría Donde no está ni tu tía Quiero darte un besito en el culito Ves pa' aquí ¿Te ha gustado la rima? Toma Me la he inventado, eh Toma, pico ya tenía yo uno, eh Si tú no tienes, pilla ese de nuevo Nice, thank you Vámonos, a matar al verde ese Lo voy a matar, lo voy a arrepentar la cabeza Porque estoy muy loco, eh Cuidado conmigo, eh No me hable, eh Estoy todo loco, eh O eres Charlie con la voz de Masi Yo ya no sé en qué mundo vivo ¿En qué vivo Mundes? No, no, en qué mundo vivo, me he dicho No, ya, pero se suele decir eso también ¿En qué vivo Mundes? Mira, aquí hay una señora ¿Dónde está el verde? Que lo quiero matar Bueno, voy a pillarte más diamantes Por si las moscas Mira, a la señora, mira La señora viene Pilla un diamante y dice Venga, hasta luego Venga, señora No, no, señora No La tía me intenta robar un diamante en la cara Pues venga Podemos hacer una cosa, Manu Podemos ir isla por isla Intentando romper el huevete ¿Qué te parece? Lo único que no tengo comida, eh Bueno, me quedan seis zanahorias Mira, aquí hay uno Hola, señor ¿Qué tal? Venga, buen clima Buen clima No quedan muchos huevos que romper Si lo miras así Es verdad Pues mira, vamos a por el equipo azul O el cyan Que mira, ninguno de los dos Les han roto el huevo Así que vamos a por ellos Vamos a por ellos Y el green, tío ¿Dónde estará? Ese es el típico Que luego no lo encuentren Así que estás media hora Intentando encontrarles, eh ¿A dónde va este hombre? ¿A dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted, señor? Mira, mira, mira ¿Quién hace un chupichu? Pues venga, toma A volar Toma, a volar ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! Tiene ping, tiene ping, tiene ping, tiene ping Vale, ahí está ¡Mainiga que te la lía, eh! No, no, es que me ha hecho un nopak increíble Casi me mata, eh O sea, casi me mata pero tirándome Venga, venga Estamos aquí, estamos aquí Primero vamos a intentar matar a los que vienen equipados, eh Cuidado con ese hombre que acaba de respawnear, eh A la señora, a la señora No se le puede pegar, no se le puede pegar Vale, a la señora sí A la señora sí, perfecto Vale, ahora aquí a la otra señora Perfecto Y ahora ya le subimos y le rompemos el huevo Vale, a ver Tú controla, controla y todo, eh Controla todo que yo subo Vale, esto es un equipo Esto es un equipo, señores Ya de nuestro solo quedamos tú y yo ¿Te has dado cuenta? ¡Lol! No, no me habías fijado ¡Eh, ya no tienen huevo! ¿Quién se los ha roto? ¿Quién les ha roto el huevo? Se los acaban de romper, eh Ah, es que estos eran los blue No los sian, creo, eh Pero cuando miré yo antes el menú No les habían roto el huevo, eh O sea, ha sido muy extraño Estos han matado el que queda, ¿no? ¿O queda otro más? Queda uno ahí escondido Mira, mira ¿Dónde está? Con el puño ¡Hola! Vamos a intentar tirarle, tío A ver, señor ¿A dónde va? ¿A dónde va usted, señor? ¡No, no me pegue! ¡No me pegue! ¿Por qué tiene los pantalones más coloreados, tío? Fíjate Cuidado, cuídamelo ¡Mira, niga! Cuidado, cuidado No, si este hombre no tiene nada Tiene los pantalones Ve y por delante los tiene azul Fíjate, fíjate Fíjate los pantalones Mira, mira Los tiene azules por delante Y va a ir por detrás Venga, muere, ya ¡Hala! ¿Te puedes sacar cositas, niga? Sí, te puedo sacar cositas Peto, ¿vale? Pues te hago yo unos pantalones Y luego también te puedo hacer Un casco o unas botas Un casco El casco es mejor No, ¿qué? Te puedo hacer unas botas De cota de maillos, ¿vale? Te las hago, te las hago, de hecho Perfecto Muchas gracias, mi niga Muchas gracias, mi niga Ahora déjame pillar ¿Por qué tiro las cacas, tío? ¿Qué cacho detrás? Voy a pillar un poco de iron, tío Porque me hace falta pillar comida O sea, solo tengo zanahorias ahí La zanahoria es como La caca máxima de Edward Que no recupera nada de comida, ¿sabes? Bueno, solo quedan dos equipos con huevos Y somos dos O sea... Aquí vamos a tener que organizarnos, ¿eh? ¿Qué más has dado? Ah, vale, comiditas Gracias, guapo Vale ¿Estás listo para ganar esta partida, Manu? ¡Hombre, que sí estoy listo! Estoy tan listo que... Mira, mira, mira Mira que listo estoy Por cierto El verde ha muerto ya ¡Ajá! Chicharrabicha Te has muerto El más si cuando la pilla con alguien Hasta que no la palma no está contenta Es que no entiendo qué necesidad había De ir el solo a romper el huevo Solo para fastidiar ¿A por el rosa o qué? Ah, por el cian Bueno, están los dos Es este, Manu Vete para atrás Venga, voy, voy Es el cian Vale, tiene Pero les están yendo a atacar ahí a la izquierda Míralo Si tuviéramos un arco, volarían, tío Vale Están aquí abajo Están haciendo una especie de fortaleza Cuidado No creo que tengan arco Pero casi Eh, sí, les están haciendo puente Dios mío, ha dado un lagacito, ¿eh? Vale, vale, vale Están haciendo puente Cuidado, 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 ¿eh? No ves que te tiren Vale, muy bien Muy bien Vale, te estoy viendo Cuidado, Manu Tranquila, tranquilo, baby Vale, eh Hola 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 Adiós Adiós Eh, que ha salido Mira, aquí hay un full iron Con el cual de diamante, mira Lo matamos, lo matamos, lo matamos Oh, qué buena Arriba arriba por el huevo, rápido, rápido Le subo, le subo por el huevo, le subo por el huevo Ah, por eso Cuidado que Manu tiene el equipo por arriba también, ¿eh? Sí, pero esos no son los pins Esos son los purples que no tienen huevo, ¿eh? O sea, eso sí, los matamos Obsidiana No, no, pero en la parte de arriba no tienen, creo, ¿eh? En la parte de arriba no tienen obsidiana ¿Ves? Ahí está, ahí está, ahí está No tienen huevo, no tienen huevo Tu huevete para acá Venga Mátalo, mátalo Ahí está, muy buena El tío ha hecho la de te reviento, ¿sabes? Pero no ha podido Cuánto más sánica te oro tienen Mira aquí, aquí, me hay ni Tengo cinco Los dos purples, esos no tienen huevo, ¿eh? Si los matamos Dios, cuidado, ¿eh? Vale, cuidado por detrás, cuidado por detrás Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Olé, perfecto Vale, vale, vale Muy buena, Manu Muy buena, Gigi Vale, a ver Hay gente sin huevo suelta por ahí Pero yo iría primero a romper huevos, ¿eh? No sé cómo lo ves Iría primero a romper huevos, ¿eh? Venga, aquí estoy, papi Rompeme todo lo que quieras Si me hace por así mirando para arriba el plan Oh, yeah Vale, equipo pink No sé dónde están Tienen que estar allá A tomar por cubos Cuidado, cuidado Vale, perfecto Del Cian Este es el Cian, ¿no? Sacan dos personas Pero creo que... ¡Eh, he visto uno ahí! Hay uno aquí No, no, no Este hombre tiene que morir Está en la parte de arriba, ¿eh? Lo acabo de ver Acabo de ver su nombre, ¿eh? Es que luego estos son los míticos que se chetan, tío Aquí detrás, Manu, creo que hay uno, ¿eh? Que se cheta, que pillan arco y que te la lían, ¿no? Sí, y que luego no lo pueden matar, ¿eh? ¡Lul! Mira todo lo que se ha hecho ahí Pero qué cojones A ver ¿Por qué ha hecho esto, tío? Eh, ¿esto qué es? ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡No tiene nada! ¿Cómo lo ha hecho? No puedes construir aquí ¡Míralo! No puedo construir Ahora sí, ahora sí Vale, lo voy a picar, ¿eh? Lo voy a picar aquí Venga, ahí está Perfecto Venga, cádete 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 Venga ¡Oh! Se cayó Venga, adiós Ya está Camperiño fuera Ese era uno de los que quedaba, tío No sé si quedará otro, ¿eh? Era uno de los dioses del campeo, ¿eh? Sí, sí, o sea, increíble ese nombre Menos mal que nos hemos ido a pirar Y he visto el nombre ahí, ¿sabes? Creo que era ese solo Voy a hacerme una espada de diamante, ¿eh? ¿Qué espada tienes tú, Manu? Eh, una de hierrete Vale, ya tengo Si pilláramos un poquito más de diamante Podríamos hacer otra, ¿eh? No, problema Me sobran ocho Lo que hay que ir es rápido Antes de que la gente empiece a pillarse arco Que como empiecen a pillarse arco Te empuje Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Nos van a empujar por la vida Que no vamos a poder hacer nada, tío Tengo miedo Es que a lo mejor queda alguno en la isla de allá No lo sé, tío Es que es el típico que estaba con su amigo, ¿sabes? Y ahora el amigo le dice Corre, corre, ya puedes equiparte o algo así, ¿sabes? No sé, no me fío, tío No me fío Tengo que intentar rusear a los pinkies, niga Sí, a los pinkies que son el 4, ¿eh? A la partida Sí, ahí está la señora Creo que es aquel de allá Vale, Manu Sigue, sigue Sigue por ahí Es, eh... Es al fondo El pink es al fondo del todo, ¿eh? Mira, mira, aquí hay jugadores Aquí hay jugadores Que si los matamos Esto ya no tiene un huevo, ¿eh? Mira el purple Vale, vale Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, vale Le intento atajar A pillo un montón de diamantes, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Vale, te sigo ¿Van a por los pink? No, van a ponerse full de amor, ¿eh? Vale, vale, vale Te estoy siguiendo, ¿eh? Estoy yendo para allá Corre Corre Vale, estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Ya, estaba full, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo, ¿eh? Me tomo un plato, ¿no? Y si tómatelo, ¿por qué? Corre Corre antes de que se saquen las cosas, ¿eh? Vale, muy bien Espérate que la Ana esta va con espada de diamantes, ¿sabes? Vale, perfecto Vale, ya está Muy bien Vale, corre, corre Antes de que se saquen las cosas, ¿eh? Corre, corre, Mayniga ¿Tú puedes? Vale, voy arriba a romperles el huevo, ¿eh? Ok, ok, ok No ¿Dónde vas tú, Ana? De caca Eh, no lo puedo pegar Bueno, me da igual Adiós, señora Corre, corre, corre arriba Vale, vale Esto lo tiene un full equip, ¿eh? Vale, tú fuera No te quiero Y venga, le ropo el huevo, ¿eh? Ostras, tío en Sillana Tío en Sillana por todos lados, ¿eh, hermano? Sube uno, sube uno Espérate a ver si lo alcanzo Para que no te... Ay, lo mates Tengo que hacerme pico, ¿eh? Baja, baja, baja Me hago el pico de diamante, ¿eh? Toma, ¿necesitas oro? No, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo único que necesito Es que me matas a esta señora, ¿eh? Vale, vale Con diez de oro te haces un pico de ricolino, ¿eh? No, tengo el diamante Ya está, me lo acabo de hacer, ¿eh? Vale ¡Woohoo! Ahora sí Gigi, Gigi Ahora solo nos queda matar A la gente que está suelta por ahí, tío Eh, mira, ahí arriba estoy viendo a uno Hazte un arco, sí, eso, ¿eh, Manu? Hazte un arco Eh, voy a buscar Voy a farmear diamante, ¿vale? Vale, vale Vale, voy a intentar matar a este hombre Tú, señor, ¿qué haces ahí? A ver, señor Te estoy viendo Te estoy viendo, ya no tienes huevo Buena partida, madre mía No tienes huevo, señor ¿Qué haces? Pero, eh, hazte un arco ya, tío Este hombre me está desesperando ¿Qué haces tú? Voy, voy, voy Es que no salen diamantes de la máquina ¿Cuánto era el arco? El arco son, eh, quince diamantes o algo así, ¿eh? ¡Buah! Pues esto tarda más que... Vale, vale Perfecto Perfecto ¡Vamos! ¡Bien! Oh, me he echado hasta adelante en la silla Porque si me tiraba Probablemente moría de la caída, ¿eh? Uf, vale Lo he matado, lo he matado Dios, me he echado hasta adelante en la silla en plan ¡Uf, potencia! ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí Como para ganar impulso Que en realidad no sirve de nada Pero, oye, la motivación que te da, ¿sabes? Sí Me da una motivación increíble Vale, solo que... El de R te conceso son doce, tío Vale, eh, yo no tengo diamantes ahora mismo, eh Queda la señora, tío Que a saber dónde está escondida, ¿sabes? Tiene que estar escondida por ahí Y me da miedo porque nos puede tirar Si se esconde por ahí, ¿sabes lo tío? Entonces, no, no sé yo Me da mucho, mucho, mucho miedito Llévate tú el arco, llévate tú el arco Hástalo tú Sí, 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 sí Tú eres el amo del arco Y si ganamos, que sea por tu skill arqueriana, ¿sabes? Venga, venga, venga Este se inventa palabras sobre la marcha, ¿sabes? Venga Arqueriana Vale, es la gris A ver si alguien... ¡Aquí, aquí, aquí! Estoy viendo un gris, estoy viendo un gris, Manu ¿En serio? Sí, estoy viendo un gris, estoy viendo un gris aquí dentro Está aquí, está aquí Venga, venga, venga ¡Ostrea, va, fue el hierro! ¡Lol! ¡Lol! Tiene un lag, tiene lag, tiene lag Vale, vale, ahí está ¡No, masa de notch! ¿Se ha tomado masa de notch? ¿Era notch? No, sí, pero lo estoy pegando, ¿eh? Vale, vale Yo también, por si acaso es notch Es notch, creo yo, ¿eh? Es notch Sí, sí, es notch Porque si no estaría más muerta que muertín Pues creo que no tiene espada, ¿eh? Por eso está corriendo, ¿eh? Si no, nos estaría pegando Ah, no, creo que sí tenía espada Se iba full diamante, ¿no? Pues nada, a volar, venga Venga, hasta luego Venga, venga, adiós Venga, adiós Venga, hax Eh, que no se muere, claro No, no se muere Porque como tiene masa de notch, ¿sabes? Está tardando un huevo Claro, no se va a morir hasta que no se le pase el efecto Es verdad, loco Pues nada, solo queda Eh, hacks Yellow hacks Solo queda un gris Y, eh, un párpol O sea, tenemos que encontrarlos, tío Es que yo sabía que en la gris iba a haber alguien, tío Porque como en el puente no estaba hecho, ¿sabes? Digo, capaz queda alguien por aquí campeando Equipándose O algo así, tío Pues nada, ahora nos hemos equipado un poquitito Yo me he puesto un arco de poder Tengo un huevo de flechas Y también, por si las moscas, llevo una manzana de notch Que nunca se sabe ya Si te vas a encontrar alguien que va topado Alguien que no tiene nada Mira, aquí han puesto un puente Pero me da a mí que no va a haber nadie, tío Solo quedan dos personas vivas, tío Y la cosa es ¿Dónde están? O sea, eso es lo malo Pueden estar en cualquier parte del mapa En tu casa o en la mía Claro Pueden estar aquí debajo del mapa Pueden estar arriba Pueden estar en cualquier isla shifteando Eh, dentro Haciendo, yo que sé Eh, un puente para arriba Una torre Dios mío O sea, esto ¡Ay! Estoy viendo a uno! Lo estoy viendo Lo estoy viendo, amigo Estoy viendo a mi amigo Lo estoy viendo ahí va Full hierro, full diamante Hola, amigo Hola, amigo Full hierro, full diamante ¿Cómo se puede ir full hierro, full diamante? Eh, digo con espada diamante Vente para acá Venga Vuela Vuela, compañero Vale, tú Se ha tomado una masada de oro Vale, no tiene masada de noche Vale, le estoy reventando Aparece Oye ¿A dónde va? ¿A dónde va, señor? Míralo Y se tira para abajo ¡Y se ha muerto! ¡Qué pringui, qué pringui, tío! El tío por no querer luchar Ha acabado muriendo de la forma más patética posible ¿Sabes? ¡Mira, otras ha puesto hacks! ¿Pero por qué hacks? Si no le hemos pegado Si se ha caído solo Es que ya está Es que Le hemos quitado corazones con la mina, tío Pero eso se ha muerto Exacto Exactamente Resto, Paco Vale, hasta luego Ay, por favor Solo queda un purple, tío Es una señora Vale, queda la señora, tío Pues me voy a tomar la masada de noche Si no tiene masada de noche Le pego con la mano ¿Sabes lo que, tío? Me la juego La mata Le hace la del platanito a la mítica, ¿no? Claro, le hago la mítica del platanaco ¿Sabes? Eh, y si está Creo que a la isla purple Nunca llegamos a ir Porque te acuerdas que vinieron a atacarnos Y yo, Masi Dime Escúchame Tienes manzana de noche, ¿no? Sí, sí, sí Masi, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Te quiero ¡No! ¿Tú me quieres? ¡No! ¿Me quieres? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Y no se muere! ¡No! ¡Maru, no! ¡No! ¿Qué haces, loco? Bueno, me llevo a la alco retroceso, eh Por si era mosca Madre mía ¡Parpel! ¿Dónde estás? ¡Ah! Buena estrategia Aquí está en la isla purple Mira, se ha hecho un fuerte Tiene que ir full iron, seguro, ¿no? Sí, va full iron Corre, aprovecha Y llégale Que está protegiendo el fuerte Y ni te ha visto eso Si vete sifteando Para que la tía siga en su fuerte tranquilo Tengo que ir a través de la isla De color cian, eh O sea, voy a tratar un buen rato, eh Restos no hack Restos nis pro Go, 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 go Masi ¡Corre, corre! Venga, hazle puente, hazle puente Está hecho, está hecho el puente Está hecho Vale, vale, vale Solo tengo que llegar Solo tengo que llegar por aquí Me toma la noche, eh Sí, sí, sí Vamos, vamos Ahí voy, eh Va full iron con espada de diamón, eh Vale, vale, vale Le puedo matar con la mano, eh Si le hago un combo épico, eh Vamos, hazte una épica La tienes en la parte de atrás de la muralla, eh Vale, vale Voy para allá Le voy a dar un susto, eh Le voy a dar un susto Estás parado, estás parado ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Por aquí? Si va asisteando, no escucha tus pasos Asiste, asiste, asiste Ya te vio, ya te vio Hola Vale, vale Ahí voy Noche versus diamón ¿Quién ganará? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Eso lo veo Vale, vale Ahí está, perfecto Perfecto Ya, si veo que me va a matar Mira, ahora Bueno, saco la espada de diamante y ya la mato, o sea Venga, muérase Muérase Creo que se ha tomado la noche Ahí está Yeah, yeah Hemos ganado Sí, señores Madre mía Partida que es súper pica dejar un súper like Y gracias a Manu Por habernos acompañado en esta gran partida Te has suicidado Pero para ganar esta partida Te quiero mucho, Manu Gracias por la cosita Te quiero, precioso Proxy love con este a tu server Gracias, gracias Así que bueno, platonitos, verdad Esperamos que te hagan muchísimo Esta súper partida de Equart En este canal de Manu Como siempre, abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platonitos Adiós Gigi Chao